Probablemente conozcas el mapa de la Tierra de Noche. Es un mapa muy bonito, pero si haces zoom, por ejemplo en la zona de Madrid, podrás ver que no es el mejor mapa. Hay imágenes mucho mejores que esa. Por ejemplo, la imagen que tomaron los astronautas desde la Estación Espacial Internacional. Tres cosas importantes cuando tomas una foto de espacio. Focuse, frame y fuego. Nosotros lo que queremos es coger todas estas imágenes de altísima resolución para hacer un mapa online. Para ello vamos a hacer una aplicación y así todo el mundo desde su móvil podrá ayudar a hacer el puzzle más grande del mundo. Ayúdanos, colabora en nuestra campaña de crowdfunding. Seguro que tu casa es preciosa vista desde el espacio.